Posicionar a Huesca del mapa con un equipo en primera división yo creo que es algo muy significativo. Esta vez lo disfrutamos de otra manera, pero disfrutándolo también. Así que alegría para todos. Lo fundamental es disfrutar del Huesca en cada momento. Igual en segunda que en primera. Ahora disfrutaremos en primera. Es la noticia deportiva de las últimas horas. La Sociedad Deportiva Huesca, un club modesto que hace pocos años jugaba en tercera y segunda B, ha regresado a primera y a la primera. Lo ha hecho tras una temporada complicada, culminada de forma brillante. La ciudad, Alex Castresana, lo celebra con contención debido a la delicada situación que vivimos. Sí, como es lógico, la celebración del ascenso de ayer poco tiene que ver con la que pudimos vivir hace tan solo dos años en Lugo por las circunstancias que se están viviendo. Comportamiento ejemplar de los aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca que vivieron el ascenso del equipo en los bares de la ciudad y en sus domicilios. El Alcoraz, la Plaza Navarra y otros puntos calientes donde se celebran los éxitos de la Sociedad Deportiva Huesca han permanecido ayer y a lo largo de todo el día de hoy vacíos y por lo tanto contención porque este año la alegría del ascenso toca llevarla por dentro. La ciudad ha despertado de primera. Era el momento de tomar un café y leer en la prensa lo que sucedía anoche. La Sociedad Deportiva Huesca regresaba a la máxima categoría un año después. El año pasado pasaba más bajando pero este año hemos vuelto a subir y hay que leerlo todo y recordarlo. La situación que se vive desde hace unos meses con el uso de la mascarilla impide ver las caras de felicidad pero los ostenses están orgullosos de su equipo. Que se nos salga la felicidad un poquito, que nos tocaba, porque vamos creo que el Huesca se lo ha merecido porque ha jugado muy bien toda la temporada y se lo merecía. La afición no lo celebró como hace dos años por espeso deseo de las autoridades y también de los responsables del club. El primer año que se ascendió yo creo que fue una pasada porque el autobús que dio la vuelta salió todo Huesca a la calle y demás. Es una pena que no hemos podido disfrutarlo como hubiéramos querido todos los ostenses pero bueno, lo importante es haber subido y esperemos que nos mantengamos durante muchos años. Doble, doble, lo disfrutaremos el año que viene. ¿En casa sí que lo celebramos? Ahora toca disfrutarlo. El año que viene volverán al corazón los grandes del fútbol español y los aficionados esperan regresar a las gradas la próxima temporada.